El tema es que los estudiantes están abandonados y el riesgo de perder el ciclo, ¿no? Aunque ellos dicen que van a garantizar, pero eso ya sabemos que no será igual. Entonces, como Comisión de Educación, ¿qué estamos haciendo? O sea, independientemente, algunos congresistas estamos apoyando. Yo estoy en la Comisión de Presupuesto, pero como comisión, yo creo que es bueno que respaldemos, nos pronunciemos y apoyemos, porque el sector de Educación lo tiene que hacer. Pero la ministra de Educación directamente, digamos, mediáticamente la ministra no está haciendo su papel. No la escuchamos, no la vemos, no viene, no viene por acá, no nos llama. O sea, pareciera que, no sé, se diluye a la huelga, no lo sé. Cuando ella debe ser la principal abogada de defender a los profesores universitarios. Hay un avance, presidente, todavía hasta ayer en la tarde no se nos informó con precisión en la Comisión de Presupuestos. Esto seguramente hoy día se va a hacer para que a los profesores principales se les aumente 800 soles, a los asociados 650 y a los auxiliares 550. Como que parece que están de acuerdo ya con esto. Y pues de una vez hay que hacer fuerza para que eso ya se incorpore en la ley presupuesto del 2024, ¿no? Y de manera continua se les pague a partir de ahí en adelante. Ese es un tema y le ruego, presidente, que usted pueda asumir la representatividad de la Comisión de Educación para respaldar la solución que hay que darle al tema de la huelga de los docentes universitarios. Finalmente, presidente, mi pedido para que pudieras agendarse para la próxima sesión o se priorice el proyecto de ley. ¡Gracias!